Esto es como todos los miércoles a las 8 de la noche, sin falta, firmes como el fierro, lo dirían los novelistas argentinos, desde el fondo. Y desde el fondo este miércoles ofrece, para variar y como es costumbre, un interesante panorama de lo que está haciendo el Fondo de Cultura. Comuníquense, conéctense, al final vamos a estar en vivo, de tal manera que preguntas, insultos, injurios, calumnios, injurios, unos injurios chiras, debates, discusiones, conversaciones, a propuestas de lectura, reflexiones sobre lo que estamos leyendo. Cuéntenos dónde andan y qué andan haciendo y al final del programa, por la de Guadalupe, el Osito Bimbo y el Ratón Macías, muy importante en la Metafísica Nacional, estaremos dando respuestas en vivo. ¿Qué vas a tener desde el fondo? Bueno, tendremos a Marcia Riaga, el director de bibliotecas y experto, curiosamente, aunque nadie lo sepa, en poesía del siglo de oro español, leyéndonos un poema de Ernesto Cardenal. Los famosos salmos de Cardenal, el poeta nicaragüense que recientemente estuvo en México, y que fue un poco uno de los poetas gloriosos de la generación de los sesentas, por la rudeza de su poesía contra la dictadura de Somoza. Tendremos a Fermín Goñe, novelista vasco, hablándonos de Ayacucho. Les va a sonar a muchos de ustedes, aunque no a los compañeros que nos siguen en las redes de Perú, Colombia, Venezuela y Ecuador, sobre la batalla de Ayacucho. La batalla de Ayacucho fue la batalla que cerró la guerra de independencia en América del Sur. Fermín, que ha estado dándole seguimiento a la figura de Miranda, a la figura de Bolívar, ahora acaba de terminar una novela que vamos a publicar sobre Ayacucho, y nos da a Rocío y a mí una primera primicia de dónde y hacia dónde va esta novela. Los mexicanos muchas veces tenemos una visión de la independencia muy sesgada, vemos el norte y nunca vemos el sur, y lo mismo pasa en el sur. En Ecuador saben mal quién fue Miguel Hidalgo y en México sabemos muy mal quién fue Bolívar. Y Bolívar es la patria grande, hombre. Y Sucre, el personaje central de Ayacucho, es un personaje fascinante. ¿Qué tenemos que traer? Es uno de los nuestros, hay que jalarlo para acá. Vamos a tener una conversación sobre Hijos del Águila, a Gerardo de la Torre, novelista mexicano, él mismo trabajador de origen petrolero en los años 60, en el 68, militante del movimiento estudiantil desde la refinería de Escapuzalco, novelista muy conocido, un montón de novelas suyas han aparecido en estos años, Las muertes de Aurora, por ejemplo, su gran novela sobre el post-68, o el 68, y los Hijos del Águila cuentan la historia de la lucha de los trabajadores petroleros, ya está físicamente, vea si se puede morder, y no solo leer, en nuestras librerías. Vamos a tener una reflexión sobre Robert Graves, el gran novelista inglés de principios del siglo del grupo de Oxford, que junto con Tolkien, con C.S. Lewis, el de Narna, las crónicas de Narna, junto con Lorenz de Arabia, escribieron en Oxford y se movieron en ese ambiente contra la primera guerra y la sangría brutal que había significado. Y ahí vamos a tener una novela que se llama Adiós a todo eso, que hemos rescatado, que teníamos en las bodegas, en Pantanada, en las bodegas de Ducal, su primera novela, brillante novela, ruda, 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 sobre la carnicería que significó la primera guerra para él y para esta generación, y Graves, que luego sería famoso con las novelas sobre Hércules, los mitos griegos, el dueño Osilno, y sobre todo sería súper famoso con el Yo Claudio, que se convertiría en una de las series de televisión más procases y medianamente prohibidas de la televisión de hace 20 años, 25 quizá, vamos a hablar de Adiós a todo eso. Y rescatamos el libro que estaba en las bodegas y va a costar, a partir de este momento, en todas las librerías de la red Fondo y Educal, a 85 pesos, 80 pesos en lugar de 185 que costaba, súper descuento. Vamos a tener información sobre que ya llegamos a 679.973 libros bajados gratis en nuestra red, en la política social del Fondo de Cultura. Daremos noticias sobre la manera de apartar libros en nuestras librerías y habrá algunas noticias sobre librerías que se reincorporan a la red, como la de la red de Fondo Educal con Apertura Demostrador, como la de Mazatlán y la librería de Puebla, de Educal. Bueno, sin duda, al final estaremos en vivo, estaremos en la polémica y no vamos a poder resistir la posibilidad de hablar mal de los intelectuales pirrurres neoporfirianos que dicen regresa el pasado, queremos que haya otra vez negocios, porque sin los negocios no vivimos bien. Entonces vamos a hacer algunos leves comentarios sobre estos personajes emisarios del pasado profundo que proponen ahora una reestructuración de la sociedad con el PRI, el PRD y el PAN unidos y por delante. No creo que se me vaya nada, pero si se me va, bueno, esto es el principio de desde el fondo y no más cosa de darle seguimiento y aquí se lo van a encontrar. Ernesto Cardenal, Salmo 21 Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Soy una caricatura de hombre, el desprecio del pueblo. Se burlan de mí en todos los periódicos, me rodean los tanques blindados, estoy apuntado por las ametralladoras y cercado de alambradas, las alambradas electrizadas. Todo el día me pasan lista, me torturaron, me tatuaron un número, me han fotografiado entre las alambradas y se pueden contar como en una radiografía todos mis huesos. Me han quitado toda identificación, me han llevado desnudo a la cámara de gas y se repartieron mis ropas y mis zapatos. Grito pidiendo morfina y nadie me oye, grito con la camisa de fuerza, grito toda la noche en el asilo de enfermos mentales, en la sala de enfermos incurables, en el ala de enfermos contagiosos, en el asilo de ancianos, agonizo bañado de sudor en la clínica del psiquiatra, me ahogo en la cámara de oxígeno, lloro en la estación de policía, en el patio del presidio, en la cámara de torturas, en el orferinato, estoy contaminado de radioactividad y nadie se me acerca para no contagiarse. Pero yo podré hablar de ti a mis hermanos, te ensalzaré las reuniones de nuestro pueblo, resonarán mis himnos en medio de un gran pueblo, los pobres tendrán un banquete, nuestro pueblo celebrará una gran fiesta, el pueblo nuevo que va a nacer. Nos da mucho gusto contarles nuestras próximas novedades para antojarles lecturas futuras, es el caso del escritor Fermín Goñi, y su novela sobre la batalla de Ayacucho, esa batalla emblemática, por haber sido el último gran enfrentamiento de las guerras de independencia hispanoamericanas, y gracias al cual terminó el reinato administrativo español en América del Sur. Entonces, Fermín nació en Pamplona, estudió periodismo y ciencias políticas, sobreincluye narrativa, ensayo, libros de viajes, y entre sus novelas más destacadas está El hombre de la leica, que es esta novela que va contando los preparativos del golpe de estado del general Emilio Mola, que llevarían a la guerra civil española, y también su novela sobre Bolívar, que es todo llevar a su nombre, que es la que, bueno, arrasó en su momento en la Semana Negra de Gifón, y ha tenido muchísimos lectores, junto con otros libros como Sueños del Libertador, y muchos otros. Entonces, estamos muy contentos de tener aquí a Fermín con Paco Taibu y conmigo. Hola, Fermín. Mucho gusto en saludarte. Hola, Paco. ¿Qué tal? Ayacucho, compadre. Cuando dijiste, tengo un Ayacucho, yo dije, maldita sea, Ayacucho me suena. Y es que ese es uno de los grandes problemas que tenemos en América, que están disasociadas, las guerras de independencia del norte de América Española, o sea, México, y las del sur. Y nuestro desconocimiento del sur es profundo. De tal manera que era la primera gran oportunidad de entrarle a esta visión de una parte que es del todo. Y además, sonaba mucho Ayacucho, ¿no? Ayacucho, Sucre, ¿no? Y entonces dijiste, sí, Sucre. Y yo dije, vámonos. Pero además, es una batalla que cuando leí el manuscrito por primera vez, que me resultó fascinante, porque no es una batalla fácil. O sea, se resuelve temporalmente en muy poco tiempo. Pero el prólogo, el prólogo es tremendo. Es una especie de cacería a dos bandas, de unos a otros, tratando de arrinconar por parte de los realistas al Ejército Libertador y de dar la batalla definitiva por parte de los independentistas. Y es una, además, historia repleta de anécdotas, contextos, historias que uno no conoce. Y entonces me quedé muy contento con el manuscrito. Era obvio que ibas a ir por ahí después de Bolívar y de Miranda, ¿no? Que ibas a ir a buscar esta especie de, ahora les voy a contar el desenlace. Así como contaste el desenlace bolivariano en tonos biográficos, ahora Ayacucho se volvió el centro. La novela es Ayacucho. O sea, una batalla. Bueno, en realidad Ayacucho es la tercera parte de una trilogía, una trilogía que está en mi cabeza, pero que ya está en los libros, que es ¿Quién es el inductor de la Revolución? Que es Francisco de Miranda y la vida fascinante que todos conocemos, este personaje también bastante desconocido, ¿Cómo son los comienzos? ¿Y cómo muere? ¿Cuál es el triste final de Bolívar? En la novela Todo llevará su nombre y había que acabar inevitablemente con la última, con la madre de todas las batallas en América del Sur. Porque lo que sucede en esta lucha por la emancipación es que México es tan sumamente importante que tiene su propio destino y el de los demás de México para abajo está prácticamente unido a lo que vayan haciendo los ejércitos que están en el entorno de Bolívar o en el entorno de San Martín o en el entorno de O'Higgins pero la novela Ayacucho es una novela sobre la batalla efectivamente que como solo dura tres horas son tres capítulos uno por hora pero también es una novela sobre los personajes está lo más granado de ambos ejércitos y cada uno con sus historias sus miserias sus problemas y como telón de fondo está el hecho de que gran parte de ellos en uno y en otro bando son masones y la masonería en aquellos que tenía un papel fundamental todo eso mezclado en su debida proporción da como resulta un libro de cerca de una novela perdón de cerca de 300 páginas que es Ayacucho y punto final porque después de Ayacucho un mes después los pocos españoles que quedan casi todos porque todavía va a haber una una escaramuce final que es en el Callao en Lima que están en barcos con destino a Europa algunos de manera directa que es un viaje muy largo y algunos de manera indirecta que es una tortura porque primero tienen que ir a Filipinas hay que ver el robo del mundo para darse cuenta de la barbaridad que era esto ir a Filipinas para regresar son historias personales y por lo tanto hay un componente de novela de personajes de novela de acción sin lugar a dudas y de novela de guerra y de novela de mucha sangre de mucho sudor y de muchos muertos dos cosas me llamaron profundamente la atención cuando leí el primer manuscrito una de ellas es lo importante que es el paisaje es una historia de paisaje la sierra imposible donde transcurren los prólogos de la batalla es la que le da la atención dramática al libro más importante y la segunda es este descubrimiento para mí inusitado de la existencia de mazones de derecha y mazones de izquierda que me desconcertaba profundamente a mi visión original era que la mazonería había sido un instrumental ideológico de la rebelión y aquí de repente es simplemente una condición que aparece en los dos bandos Fermín sí claro porque el concepto de la mazonería que ambos tienen asimilados es la fraternidad la ayuda eso de paz por el que se elimina aquello que Bolívar denominó la guerra muerte pero la mazonería sigue el que es mazón sigue siendo mazón lo que pasa es que ser mazón y tratar de llevar peace and love a 4000 metros de altura después de 15 años de guerra de pasar todas las penurias habidas y por haber porque yo creo que no somos conscientes de lo que supone cruzar 15 veces la cordillera los andes cruzar 15 veces en 1814 1815 16 17 18 de aquella manera que lo hacían ellos sin ninguna condición de nada y después de cruzar la cordillera dar la batalla y en ocasiones ganarla y en ocasiones perderla por lo tanto claro la mazonería claro que tiene un papel pero tiene un papel que yo no quiero desvelarlo porque es parte de la novela pero hay que decir que a quienes perdieron que fueron digamos los españoles de España los 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 jefes y oficiales cuando llegaron a Madrid porque tuvieron que ir a rendir cuentas de lo que habían hecho desdeñosamente les llamaron los ayacuchos es decir señores que en nombre de la mazonería se rindieron sin dar la batalla claro decir eso en una batalla que hay más de 2000 muertos es mucho decir yo no tomo partido porque no estuve allí pero desde luego no me parece de recibo que alguien pueda afirmar que no hubo batalla y que unos se rindieron ante otros porque ambos eran masones y primó la fraternidad no no hubo muertos hubo muchos muertos y hubo una una batalla yo creo que bien planteada por Sucre que básicamente espera y hay una batalla sobre el plano teórico bien planteada por el virrey español en la serna pero que una vez que que vas allá yo he estado varias veces en la pampa de Ayacucho y en la cumbre del condor condor cunca y dices pero calcular lo que tiene que ser bajar con caballos pertrechos con los pocos cañones que tenían y gente que ya estaba desfundada no tenían fuerzas para nada a la noche helaba y además ya se acercaba el mal tiempo y llevaban como digo muchos años de pelea entonces claro Ayacucho tiene un componente épico enorme porque yo a la hora de escribir esta novela como lo he hecho con otras me planteo una frase que se leía a Toynbee el historiador para comprender la historia siempre es necesario acercarse a los lugares naturales en donde sucedieron los hechos y una vez que uno llega a Ayacucho y se ha dejado la inversa de como lo hicieron ellos dices bueno esta gesta es increíble o sea esto hoy en día no hay nadie hoy en día los métodos de guerra son diferentes pero quiero decir es impensable que hace dos años pudieran hacer el esfuerzo enorme que hicieron y luego claro la estrategia y la táctica que son dos términos muy exclusivamente militares que un bando lo aplicó bien y el otro bando pues no lo aplicó bien y el resultado es el que el que hubo añado incluso habiendo ganado en Ayacucho la independencia en América incluso habiendo ganado en Ayacucho las tropas del virrey de la Serna del virrey español el destino del sur del continente era clarísimo la independencia claro como dice Paco es un libro es muy poco conocido están demasiado separadas las independencias entre la nuestra y la de América del sur me parece un libro muy importante para todos nosotros no nada más para el cono sur sino para todos los hispanohablantes para nosotros mismos y que te haya interesado a ti esos temas de América del sur pero es que yo soy yo soy vascos o sea soy español soy vasco europeo pero soy más que nada americano porque yo desde niño desde muy joven he estado en en América porque hay una parte de de nuestra familia que tuvo que emigrar allá como consecuencia de la de la guerra el español de 1936 entonces yo pues si algo soy es americano así es un concepto global americano de los de los países donde se habla español no americano del continente entero porque no gringuito no ya sabemos no ser canadés esto canadíese perdón ni ni otras cosas o sea pues soy muy venezolano soy muy colombiano soy muy mexicano y soy muy boligua de verdad muy boli pero mucho ok cerramos aquí en lo que Rocío llamó una prueba para los lectores volveremos a conversar contigo sobre dos cosas claves en el libro la figura de Sucre y la mujer que se vuelve muy importante en la novela y que resulta una perspectiva muy interesante que sería lo que en México llamamos una soldadera en el fenómeno de la revolución que acompaña a su marido y que está ligada emocionalmente a todo el tramo de la novela pero lo dejamos para un segundo round en cuanto tengamos el libro listo volveremos a tener una entrevista con Fermín hablando de Ayacucho y seguimos trabajando en unos meses lo tendremos en la popular y retomamos por supuesto nuestra conversación con Fermín y además ojalá que ya esta pandemia nos permita que estés por este lado por este tu lado del continente espero y espero pronto además gracias estimados vectores les tenemos muy buenas noticias hemos abierto 40 librerías de la cadena fondo de cultura económica y local las hemos puesto a su disposición en la modalidad venta demostrador hemos hecho esta modalidad porque nos interesa muchísimo la salud de usted y la salud de nuestros empleados de esta forma evitamos contactos y contribuimos a la estrategia nacional de sana distancia por otro lado aparte de estas 40 librerías tenemos dos librerías virtuales una librería que es elfondoenlinea.com y la otra librería en educal.com.mx en ambas plataformas ustedes pueden comprar sus libros de manera electrónica adicionalmente tenemos el servicio de apartados en algunas librerías del fondo de cultura económica para que usted haga una reserva anticipada de los libros que usted quiera adquirir si por alguna circunstancia no tuviera la posibilidad de acceder a una librería o de hacer compras en las librerías virtuales ponemos a su disposición una plataforma de libros que puede usted leer de manera gratuita esta plataforma se encuentra en fondodecultureeconómica punto com diagonal gratuita les agradecemos su preferencia y por favor quédense en casa leyendo muchas gracias son historias de una historia que ocurre en dos escenarios puestas en escena adentro de un mismo tiempo el de los microbios con el miedo y su cortejo de pavor es el año 2054 en Oxford y el 1348 también en Oxford están unidos por la bisagra de la ciencia ficción Kibring joven estudiante de historia se desliza del siglo 21 al siglo 14 para estudiar las costumbres medievales por un error en el bucle que la transporta arriba en 1348 el año de la peste negra está en el lugar correcto pero en el tiempo equivocado en una realidad que depende de la mirada del observador se percata del error cuando los campesinos empiezan a morir y se encuentra desolada en medio de una plaga la acusan de ser una bruja que ha llegado con el mal se salva de morir en la hoguera y sobrevive porque está vacunada contra toda suerte de microbios había leído de tiranos medievales y lo que encuentra es la tiranía de las leyes de la naturaleza naturaleza representada por monstruos que hacen visible lo invisible los microbios una noción que ignoraban en esa época pero que ella conocía y era incapaz de comunicar al mismo tiempo una plaga invade la ciudad de Oxford desde donde fue enviada al pasado se deslizó un microbio por la máquina del tiempo es el tiempo del microbio del emperador invisible que aparece con fiebres úlceras toses y un vertedero de líquidos y hemorragias el emperador en los reinos de las epidemias acompañado por su corte de miedos y horrores el miedo por una causa tan insignificante que apenas mide que apenas mide unas micras es como el aire que no se mira a menos que se transforme en huracán así los microbios se hacen notables cuando estallan en el cuerpo los científicos tratan de rescatar a Kibrin de una epidemia del pasado en medio de una epidemia que asola del siglo XXI es la novela de Connie Willis el libro del día del juicio final en otra novela de anticipación Anne Benson cuenta en la plaga el azar peregrino de un joven médico judío en la edad media y anticipa la humillación de Londres ciudad que agoniza al principio del siglo XXI por una calamidad microdiana en el escenario medieval el joven huye de los inquisidores y de la hoguera por hereje pasa por grandes escuelas de medicinas diseca cadáveres experimenta con remedios en alambiques hornos y ollas de escoria se da de frente con la peste negra con fiestas y horrores es un cirujano en fuga que no tiene un más allá de lo que le ofrecen la huida y la sabiduría en una narración paralela universo alterno del futuro un arqueóroga forense destapa un brote de microbios en Londres la policía biológica la persigue porque quiere ocultar lo imposible la reencarnación de la peste negra la ciencia arrogante cree que ha vencido a los microbios y que los antibióticos son cosa del pasado pero los vagabundos del viento no saben de ciencia invaden cualquier escenario sin importar cualquier tiempo y espacio porque viven en el suyo en el que aparecieron muchos eones antes de que hubiera humanidad un tiempo que solo cambia de disfraz y de escenario tiempo que se ha coagulado en millones de años en el tiempo en el tiempo del miedo hola soy Carla Rodríguez García soy de Pilar Negra Escobila tengo 12 años ejerciendo el oficio de ser librera para mi una librería es un lugar de encuentros con los autores los personajes los paisajes las ciudades con el mundo incluso con nosotros mismos para mi una librería es un buen lugar para habitar lectoras y lectores esta semana queremos recomendarles Hijos del Águila de Gerardo de la Torre editado en la colección popular el autor es escritor crítico literario y un multipromiado guionista de televisión cuya producción literaria pues está muy permeada por la lucha obrera de la cual él fue protagonista Hijos del Águila retrata episodios de la lucha petrolera sindical en el poblado de Minatitlán los obreros confrontan su situación laboral en los años previos a la explotación petrolera algunos mediante la organización de trabajadores otros cuantos explorando vías alternas y otros instalados en la inercia cotidiana víctor es el personaje que va guiando el relato pero el autor explora muchos otros personajes de este paisaje desde una perspectiva regional lectoras y lectores pueden conocer la lucha obrera nacional desde esta visión individual de los personajes pero también colectiva que es una condición fundamental para construir un panorama más justo para todos pero para platicar más sobre el autor sobre Gerardo de la Torre está aquí conmigo Andrés Ruiz hola Andrés hola Rocío hola cómo están todos muy buenas noches pues bien Gerardo es un es un escritor que ha incursionado en muchos géneros ha sido actor ha sido guionista de cine y de televisión y ha sido guionista también de historietas entre otras fantomas por ejemplo él nació el año de la expropiación petrolera en 1938 en Oaxaca donde su padre que él trabajaba en la refinería de Minatitlán se traslada ahí conoce a su mamá se queda a laborar y cuando Gerardo tiene dos meses se van la familia a regresa a Minatitlán a vivir en 1945 la vida de Gerardo da un vuelco cuando su familia se traslada a la ciudad de México y da un vuelco porque es el punto de partida de un despegue literario vital muy importante para Gerardo por ejemplo en 1949 la familia se traslada a Narvarte en donde conoce José Agustín de quien llegaría a ser incluso su cuñado él no termina Gerardo no termina la secundaria porque en 1953 se incorpora a trabajar como obrero en la refinería de Escapotzalco en la ciudad de México ahí laboró durante 18 años como mecánico en un taller en 1958 esa inquietud social que tenía Gerardo lo lleva a incorporarse a las marchas del movimiento magisterial y ferrocarrilero y en 1959 ingresa al partido comunista en 1968 cuando está el movimiento estudiantil Gerardo trabaja y trabaja políticamente también en la sección 35 del sindicato y en la refinería de Escapotzalco y logra que contingentes petroleros se acerquen y se incorporen al movimiento estudiantil pero digamos que la vida la parte literaria su vida literaria comienza primero con el teatro en donde él estudia con Carlos Zanzira después se incorpora a un mítico taller de Juan José Arreola donde estuvieron José Agustín René Avilés Favila Alejandro Aura y Elsa Cross entre otros y ahí escribe un libro de cuentos que se llama El otro diluvio que está muy influido por la voz de Juan José Arreola ahí un poco Gerardo rompe con esto y empieza a admirar profundamente a Ernst Hemingway a partir de ahí él escribe su primera novela que es el ensayo general que es a partir del movimiento 58-59 donde retrata muchos de los líderes sindicales pero también está la historia de sus amigos después vendría La línea dura que es una novela entre divertida y trágica y después Muertes de Aurora en donde relata justamente la incorporación de los petroleros al movimiento estudiantil de 68 pero también con una profundidad donde un hombre está obsesionado por la muerte de su esposa de su mujer y luego vendería Hijos del Águila desde luego que es el México que ha padecido vivido y amado Gerardo durante toda su vida es un escritor fuera de norma porque él es un obrero que se dedicó a escribir se ha dicho de su obra que es fundamentalmente que es testimonial y por supuesto que tiene mucho de la experiencia vital de Gerardo pero Gerardo introduce en todas en todo su su trabajo narrativo una las contradicciones y los infiernos del ser humano hay una constante alrededor del alcoholismo la frustración la corrupción el miedo las pasiones y a pesar de todo el amor y se ha se ha dicho que es muy cercano a Revueltas y si bien es cierto que fue un gran seguidor de José Revueltas la la narrativa de Revueltas es muy reflexiva muy filosófica y en Gerardo la profundidad está dada en la narración en la forma de narrar es es impecable en en el trabajo que hace en su narración y por eso se le se le ha llamado se le ha dicho que es un orfebre del lenguaje Gerardo es un escritor que vale mucho la pena conocer Hijos del Águila es un gran relato que nos pone en el antecedente como tú bien decías de la expropiación petrolera y es un gran escritor un gran escritor contemporáneo que tiene que volver a ser leído por la cantidad de lectores que se acercan a la colección popular Rosy los invitamos entonces a leer la novela de Gerardo de la Torre que como decía Andrés los conducirá pues por esta vida obrera y este poblado marcado por la industria petrolera gratis en línea durante los próximos 15 días los invitamos visiten nuestra página y en la media de la posible quédense en casa leyendo Buenas noches miren nada más este texto de Benito Pérez Galdós escritor canario que me parece en estos momentos muy actual como casi todo lo que escribió gracias por cierto al escritor Juan Carlos de Sancho por enviarlo y cito convendría pues que los censores displicentes se callaran por algún tiempo dejando que alzacen la voz los que reparten oxígeno la alegría la admiración los que alientan todo esfuerzo útil toda iniciativa fecunda toda idea feliz todo acierto artístico o de cualquier orden que sea Pérez Galdós nació en Palmas de Gran Canaria en 1843 y murió en 1920 se le reconoce a la altura de Cervantes de Tolstoy de Tolstoy Dickens de Balzac fue un escritor realista que rompió con la burda novelística romántica del siglo XIX su obra se basa en explicar el trasfondo el trasfondo de la sociedad española pero lo que dice puede aplicarse a todas las sociedades en su novelística expuso una idea global de las mujeres ontológicamente reales e iguales al hombre en estos momentos estoy segura que se le consideraría un feminista a su entierro fueron más de 30 mil personas la mayoría gente del pueblo Pérez Galdós era anticlerical republicano y socialista fue candidato al premio Nobel 1912 pero tanto la derecha como la iglesia hicieron lo imposible porque no lo ganara sus escritos de análisis profundo y con sentido de humor sutil provocaron escándalos siempre Pérez Galdós es sin duda un escritor de nuestros tiempos una librería una librería es un lugar donde puedes encontrarte a la nube más parvanchina y platicar un millón de años con ella o puedes encontrarte al pirata que navegó todo el mar para llegar al mismo lugar igual te puedes encontrar a la peor señora del mundo y aprender a lidiar con ella o puedes entrar en una pesadilla y ¿qué crees? que solo era un montaje de circo una librería la verdad es como una fiesta puedes encontrarte al niño bravucón a la niña buena onda o a la mamá que llora de todo una librería es un grito de libertad qué tal amigas y amigos desde el fondo bienvenidas y bienvenidos otra vez a este pequeño espacio donde estamos conversando con diferentes editoriales independientes mexicanas que están haciendo un trabajo muy importante al traer libros de gran gran nivel literario a nuestras librerías sin que tengan precios tan elevados y esto lo digo para iniciar esta conversación con el gran Emiliano Becerril porque uno de los libros o uno de las plumas que yo he logrado conseguir con esta editorial Elefanta ha sido un escritor que a mí me gusta mucho que es Juan José Saer y que si no fuera gracias a Elefanta pues uno compraría esos libros importados a precios asquerosamente exorbitantes entonces pues bienvenido Emiliano ¿cómo estás? Gracias muy bien qué buena onda que nos vemos aunque sea por aquí inicialmente la editorial surgió porque yo quería publicar literatura africana siento que hay muy poca literatura africana todavía y en realidad pues bueno es un continente o sea es mucho territorio y muchas voces que hay ahí y nos lo estamos perdiendo ¿no? nos lo seguimos perdiendo y cuando yo descubrí la literatura africana realmente me me impactó muchísimo porque porque no tenía idea yo no tenía ni siquiera juicios no tenía idea que había detrás ¿no? y descubrí que hay una literatura que tiene muchos puntos de encuentro con Latinoamérica ¿no? porque pues bueno finalmente son es literatura que se escribe en el idioma de los colonizados de los colonizadores perdón son hay son países que están negociando muchas cosas en la cotidianidad ¿no? simbólicamente son repúblicas en construcción hay recursos naturales hay explotación hay corrupción hay como muchas similitudes ¿no? aunque sea otro continente hay una se puede respirar digamos la presencia de de culturas locales incluso en las en el mismo idioma en el que se escribe o en las historias ¿no? entonces yo lo descubrí como una especie de espejo muy fresco y además muy interesante ¿no? y con un ritmo muy bueno con humor con muchas cosas ¿no? historias pues también muy rudas obviamente entonces ahí me obsesioné un poco y dije tenemos que publicar literatura africana principalmente hubo un autor bueno muchos ¿no? pero hubo un autor que me pareció muy bueno que se llama Pepe Tela que también he publicado porque es un autor muy versátil es de una generación o sea fue combatiente en la guerra independencia de Angola pero es un es un escritor que ha escrito desde la militancia cosas muy rudas pero también ha escrito cosas de humor un poco para salirse de ahí y hay algunos libros de literatura africana por ejemplo que uno de los primeros que que publiqué de la colección de África es un libro que se llama Pétalos de sangre de un autor keniano que se llama Ngugui Huationgo que es un autor bastante tiene un nombre pues muy raro digamos para el público hispanohablante pero es un nombre que siempre está mencionado en estas especulaciones del premio Nobel él es un autor con mucha trayectoria y publiqué un libro gordo de él quizás muy atrevido yo decía a lo mejor hubiera publicado algo más pequeño para empezar a dar a conocer a él no espantar con un masacote pero luego pasa el tiempo y digo qué bueno que lo publiqué entonces hay una relación muy chistosa en la conformación del catálogo pero también en la colección de América aunque hay algunos autores ya consagrados como él o también un brasileño que se llama Moacir Skliar que ya murió pero tiene no sé más de 30 libros ¿no? la idea también es ir publicando voces jóvenes ¿no? te voy a dar una permisa que es estamos preparando un libro de cuentos de Lisa Díaz Casteló que ella normalmente se escribe poesía y bueno este libro pues está es narrativa que se nota que hay una puerta atrás ¿no? es muy bonito y luego finalmente también está la colección de Europa que esa la tenía un poco esa Europa yo decía pues qué flojera Europa ¿no? ahora sí que con todo muy visto ajá bueno Europa pues como que nos llega mucho y el chiste es como tratar pero en realidad digo era una cosa un poco quizás altanera de mi parte o sea hay cosas increíbles que son muy muy además este rescatables y que no son fáciles de 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 acceder ¿no? en la literatura de Europa entonces también he estado buscando muchas cosas ahora voy a publicar un libro por ejemplo de una chava francesa húngara que se llama Nina Yargekov y el libro se llama Doble Nacionalidad es un libro gordo pero me encanta porque es es como la historia de una chava que tiene amnesia o de alguna manera bueno no lo nombran así pero despierta en un aeropuerto y tiene dos pasaportes uno húngaro y uno francés y empieza a tratar de entender quién es a partir de sus dos pasaportes pero los pasaportes en realidad son puros las nacionalidades son puras herramientas para el prejuicio ¿no? entonces ella como que construye un prejuicio a partir de una nacionalidad pero la otra lo tumba y luego viceversa y entonces el libro es como una una vorágine de teorías que se van derrumbando y derrumbando y derrumbando y en el transcurso de eso pues al final ella ironiza con las identidades con el deber ser con muchas cosas está muy bueno y además bueno tiene un humor y un ritmo ¿no? muy sabroso digamos tengo también una colección de poesía que yo sé que tú eres buen lector de poesía y esa como es más difícil la la venta de poesía y hay algunas librerías que directamente no te aceptan libros de poesía ¿no? a menos que sean de Beneretti ¿no? pero si es mejor de alguien no te lo aceptan entonces es muy difícil ¿no? el último ahora estos meses se llama Decir otro lugar de Eva Castañeda increíble realmente es muy muy buen libro no es un libro de poesía tradicional propiamente dicho es un poco medio prosa tiene que pero no es prosa es poesía pero hay una historia que habla pues un poco de una relación personal de un poco de violencia de un contexto está muy bueno realmente yo creo que ese libro es de los bueno además porque es recién es de los que más me me están emocionando ahora además le cambiamos el formato a la poesía a la colección le aumentamos un poquito el tamaño pues este este programa estos programas que hacemos desde el Fondo de Cultura Económica también van dirigidos además de un amplio amplio público lector pues a las salas de lectura entonces yo estaba pensando que si en este momento no conocían a Elefanta aprovechando estos envíos gratuitos cuando uno llega al monto mínimo de 500 pesos que serán dos tres libros pongámosle así ¿qué libros se debería llevar la gente para tener un poquito de esta variedad que hay en la editorial? Sí pues mira yo me llevaría Pepe Tela se llama Jaime Bunda Agente Secreto que es una novela policíaca de Angola rara pero muy chistosa Jaime Bunda es como Bunda en portugués quiere decir culo entonces Jaime Bunda es como Jaime culo pero también es Jaime como James Bond entonces es como un agente secreto que quiere ser como James Bond pero en realidad es un burócrata que bien lo anda muy chistosa novela muy buena escrita se mete en todos lados de Angola o sea perfecto me llevaría Jaime Bunda me llevaría el libro de Yael se llama Matoma Matoma es un libro de relatos de cuentos muy buenos o sea como que un poco espectrales pero tienen que ver con el cuerpo pero o sea es un gran gran libro la verdad el año pasado le fue muy bien mucha gente también nos escribió salió en varios medios como El Lío del Año de algunos lectores entonces Hematoma de Yael Weiss y mira que podrá ser El Entenado yo creo que El Entenado es muy buena opción de Juan José Sáer es increíble la verdad es un libro que te sorprende desde su escritura y desde los cambios que van pasando y desde la mente del personaje ¿no? No pues muchísimas gracias Emiliano y pues ya escucharon amigas y amigos desde el fondo pues acérquense a los libros de Elefanta están en la tienda virtual del Fondo de Cultura Económica y si no en cualquiera de las librerías y hay opciones para seguir leyendo cosas nuevas y cosas que son excelentes y que a veces pues no conocíamos muchísimas gracias Emiliano Muchísimas gracias y saludos a todos y todas y ojalá leen los libros de Elefanta Vamos a hablar de los breviarios que están disponibles en este momento en formato electrónico dada la contingencia y son los siguientes el primero del que hablaremos está constituido por dos volúmenes y es el el breviario de Michel Foucault que se llama que se titula Historia de la lectura de la locura en la época clásica este es un ensayo clásico traducido del francés en el cual el autor construye una historia de la razón a partir de la historia de la locura buscando en ambas las contas las constantes de su entorno cultural enseguida tenemos un breviario de Gastón Bachelard que se titula La poética del espacio este es Bachelard es uno de los más extraordinarios filósofos franceses contemporáneos con una formación científica rigurosa que aquí se ocupa de abordar el estilo fenomenológico de la imagen poética otros breviarios se se concentran en biografías de grandes personajes tenemos el de el de autores Charles Taylor sobre Hegel y la sociedad moderna uno de Alfonso Reyes titulado La trayectoria de Goethe que con una rica exposición nos pinta la existencia obra y contorno del genio creador de Fausto enseguida tenemos el breviario que escribió Eric Fromm sobre Marx y su concepto del hombre el gran psicoanalista alemán considera a Marx como un existencialista espiritual destacando a la vez la índole real de su materialismo histórico y de su socialismo para condenar la enajenación humana en la sociedad industrial y enseguida tenemos crítica de la filosofía de las ciencias sociales de Marx Weber que fue escrito por Walter Russiman esta es una contribución teórica al entendimiento de la obra de Weber y simultáneamente un esclarecimiento de las opciones críticas que la trascienden y enriquecen por último tenemos el libro de Jacques Tullier sobre la teoría general del arte de la historia del arte esta es una síntesis lúcida de las principales obras e ideas que han determinado la visión y el estudio del arte desde el paleolítico hasta las instalaciones contemporáneas y sobre los intentos de historiarlo y estudiarlo científicamente la trama de ideas parte del pensamiento de Platón la transformación de la visión del artista en el siglo XVII y la obra de Hegel que resultan fundamentales para comprender el nacimiento de la historia del arte en el siglo XIX leí por primera vez la idea de la odisea cuando era niño en unas ediciones infantiles resumidas pero cuando intenté leerlas como adulto no lo logré hasta que no hice el paso por dos libros el mundo de odiseo de Finlay y los mitos griegos de Robert Graves le daban una dimensión diferente a la lectura y te permitían gozar los poemas homéricos a fondo Graves además me parecía un personaje particularmente interesante había venido leyendo a lo largo de los años sus novelas históricas en particular yo yo Claudio que además vi la serie de televisión que rondaba un un hiper erotismo desaforado y desatado y luego pues había gozado las historias del bello sino su libro sobre Troya colgaron a mi buen Billy este las islas de la imprudencia se fue llenando mi librero de Robert Graves y al fin caí sobre el libro clave de Graves que es adiós a todo eso un libro que si desbordas las primeras que serán 50 páginas donde un poco más las primeras 60 páginas donde cuenta una historia familiar en la Inglaterra previa a la primera guerra mundial yo diría que no demasiado trascendente y entra en la historia de la guerra se vuelve un libro verdaderamente terrible la primera guerra mundial la carnicería en los frentes de Francia estas batallas sin sentido de la guerra de trincheras y el desperdicio humano de una generación entera arrojada a enfrentarse a alambradas cañones zonas minadas gases venenosos este está retratado de una manera terrible graves se volvió un autor de esos que los sigues con particular atención e interés luego tuve la suerte de leer una novela de los guming que se llama estrella de la mañana en la cual cuenta la maravilloso momento en que después de la primera guerra mundial se reúnen en Oxford algunos personajes que tendrían un peso notable en la literatura del siglo XX está C.S. Lewis de las crónicas de Narcha se llama literatura fantástica fantástica muy amena muy pensada está Lorenz de Arabia desde luego conviven en esa época en Oxford está Tolkien y está Greg y está su abominación de la guerra su pacifismo sus aproximaciones a un pensamiento anticolonialista el imperio británico está en proceso de crisis y Graves lo percibe a través de Lorenz que se siente traicionado él y sus amigos árabes por los comportamientos imperiales y vuelves de nuevo con gran interés hacia estos personajes y el grupo de Oxford el final de la historia de Graves es un final desafortunado él se consideraba más poeta que novelista que novelista a veces sentía que sus novelas eran simplemente trabajo y que lo suyo era la poesía y el estudio del mundo helénico desde una perspectiva muy académica sus últimos años en Deya en las Islas Baleares donde se recluyó abandonando Inglaterra estuvo marcados por la demencia los escándalos sexuales la promiscuidad pero pero ir y volver al Graves de las novelas las novelas históricas Hércules y yo por ejemplo este y adiós a todo eso es un uno de estos momentos del gran placer de leer hemos conseguido un montón de ejemplares de adiós a todo eso en una edición de la Universidad Veracruzana que distribuía Educal y que vamos a tener en todas nuestras librerías del fondo de cultura y Educal a partir de este momento y en lugar de costar los 185 pesos que habitualmente costaba va a costar 80 no les digo que salgan corriendo porque no va a ser falta pero ahora que tenemos medio abiertas las librerías por envío directo si les pides los libros o directamente mostrador en varias partes del país es una oportunidad de acercarse a un libro que los va a marcar indudablemente adiós a todo esto que los va a marcar y 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 que los va a marcar